señores buenas tardes buenas tardes como están aquí seguimos en la labor pero tenemos una situación estamos tratando de hacer las rayas las rayas las rayas unas rayas finas pero la cinta no pega bien entonces para eso hemos hecho esto para hacer unas rayas finas y bien definidas ponle tu dedo ayer por favor thank you poniéndole a muchas personas que le ponen el llamado cooking ahí a eso y tardó muchísimo tiempo entonces lo que hemos descubierto lo que hemos sabido y lo que hemos supido por por varios profesionales porque nosotros apenas estamos él es el amigo saludo ser y saludos para todos para todos para toda su gente seguro que sí miren así se dan las líneas puede ponerle otro poquito de sienta aquí es el peso para allá mientras yo voy a amarrar la situación se esprayó esto ya es el trim y todo esto y el día fue el lunes o martes fue el lunes o martes el martes se esprayó todo esto y eso ya quedó bien completamente definido así como me enseñaron quiero pensarlo pero pueden ver ustedes estamos tapeando poniéndole cinta alrededor de todo esto para que queden las rayas bien definidas estas paredes van a ser como azul como el color azul de los cijacks como entre como entre colores de morado esto es lo que andamos llevando lo que les andamos llevando para todos ustedes en la mañana estuve esprayando las puertas allá pero este si le ponemos cooking aquí nos vamos a llevar toda una temporada todo el verano entonces estamos poniendo pintura para sellar la cinta muchas pinturas muchas personas usan la cinta esta por eso se trae la pintura y eso no es recomendable lo más recomendable es esta cinta algunos dicen la cinta naranja otros es por el gruesor de la cinta para que queden las líneas bien definidas porque ellos estamos sellando eso con con pintura con la misma pintura que usamos para el para el beijo o el molding o como se llama se esprayaron también estas el lunes las esprayé quedaron como dice aquí el maestro Eric que quedaron como como un vídeo pero eso es lo que estamos haciendo tapeando esto porque mañana vamos a comenzar aquí a hacer esto vamos a ver si si me mandan más ayuda para rolear esto porque lo quieren para el primero de vamos a ver esta es la pintura de cafex una pintura muy buena para para el interior para el trim este antes este antes anteriormente estaba usando el advances de la sherman william pero esta salió más buena más fuerte seca muy rápido y entonces por eso que decidimos hacer las puertas de esa manera porque así no quedan sobre esprayadas las puertas que están ahí abajo es que se les va a dar otra mano mañana una esponjeada por esas esponjas que están aquí para que queden bien hicimos los gabinetes también ahí adentro todo esto todo esto y eso es lo que estamos haciendo ahorita y como aquí esto no tiene nada nada en que agarrarse nada más es una línea muy fina la que va a quedar entonces por eso que le estamos poniendo este pintura para que selle para que agarre un poco porque si no lo agarra con la misma pintura del de entreves es lo que andamos haciendo esa línea ahí pero hay partes que nada más poniendo la cinta y ya se botó entonces con el anda sellando con una brochita una línea muy fina que anda haciendo para que se detenga nada más que nos dé la oportunidad nada más una pequeña línea con que agarre poquito ya con eso ya va a quedar sellado forever dijo el güero eso es lo que estamos haciendo pero si se hacen las líneas definidas las líneas van a quedar perfectamente bien verdad Erick eso es lo que dice él ahí pues vamos a esperar que se sede porque si no pues no hay mucho lugar de donde agarrar porque tiene una pequeña cejita nada más eso pero pues a ver es lo que pasa mandadme saludos a todos ustedes es lo que ando ayudando a estas personas aquí por una por el resto del año miren aquí que quieran esto bien arreglado ese pasamanos bien arreglado entonces ahí se puse el bando rojo porque ese bando rojo se cambió rápido por las puertas que se esprayaron esta mañana ahí está mañana les damos otra una esponjada nada más con esta esponja ya viene siendo con esas esponjas acabadas se les da una esponjada nada más para quitar el poco polvo que se les haya pegado y darles otra esprayada ya están listas dejarlas que sequen para el fin de semana en el fin de semana esperemos que ya arriba nos llevan los dos días en rolear de su rodillo de mi brocha a su rodillo y de su rodillo a mi pues es lo que nos falta aún aquí es una mucho trabajo a veces pero es un trabajo muy satisfactorio bueno esa chimenea también tiene un acabado de barnizado pero ya no les gustó el barnizado entonces tenemos que dejar esto mejor que el barnizado que es un buen reto pero tiene que quedar mejor que el barnizado el barnizado está completamente liso parejo pero vamos a mejorar ese trabajo este espero hacer este trabajo la próxima semana bajar por acá abajo y hacer esto porque como les digo ya más voy a estar aquí unos unas dos semanas ayudando a esas personas después me voy a o a ver qué es lo que pasa pero lo que esta mañana se espraya estas puertas puertas están secándose también y ahí están esta cocina también este pueden ver estas esta es esta es la madera del roble tiene muchos poros muchas personas lavan esta madera la limpian con jabón y le hacen muchos mequetreques pero en realidad no es necesario que lea uno mucho mequetreque van a ver cómo cómo se esprayan esas cosas estos gabinetes hay dos yo mezclo porque así me enseñaron la compañía donde trabajaba mezclar dos primers uno uno que se seca rápido y otro que se seca un poquillo más 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 fino para que penetre ahí entre los poros nomás se le da una pequeña lijadita con una 180 180 y ya o con una esponja recién nueva nomás para que se raspe y ya se queda agarrado el primer de este pero eso es lo que lo que tenemos que hacer aquí pueden ver ustedes este esto de la ventana así estaban esos de allá arriba completamente destruidos pero ahorita con la pintura que ya se les puso el dos una mano de primer pero bien fuerte y quedaron como nuevos ya cuando se pinten cuando terminen de pintar todo eso voy a mandarles el para que miren cómo quedó eso todo esto se va a pintar como les digo esos gabinetes están bien listos están bien acabados pero las personas no ya se cansaron del color de ese acabado entonces voy a esprayar esto el joven que anda allá arriba pues apenas está comenzando haciendo sus primeros pininos y claro que es más trabajo para mí pero pues el patrón este es un amigo que conozco ya desde hace rato este lo ando ayudando en este trabajo y es lo que ando haciendo aquí pero es un trabajo muy satisfactorio muchos detalles quieren bien acabado y entonces espero yo tener la condición lo que requieren esta casa que creo que sí porque tengo varios años de trabajar en la pintura estuve con dos compañías que me que me dieron mi buena pulida para quedar al 100 entonces no creo defraudar aquí esa compañía pero eso es lo que hago es uno de mis trabajos que yo hago así es que los invito a que se suscriban al canal de Alejandro López de Sierra por favor denle un like por ahí este ahí estamos vamos a ver vamos a ver